1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 siempre que el juego lo hayas tenido ahi esta ah ah para suerte bien siempre que vos pueda despues de que le pegaste venis aca aunque a mi estoy mas cerca de todo el lado ok? va bien ahi esta bien ah buena suerte bien ese peloteo muy bien aca en un lado voy a hacer el rey desde antes de donde yo me puedo va bien uuuu bien buenisimo sapeo tanto si tu sacan el pelo siempre de abajo dices eso mas que viene para que la parte esta bien si buenisimo si saque la bien eso mismo ah perdon uuuu si lo queria hacer no me salio 4-1 esas son las pelotas ahi al fondo buenisimo buenisimo V Auch 1 1 1 1 1 2 1 2 Seguro Bien Bien Vamos Buenisima Mucho Muy bien Seguro Buenisima se saque Seguro Bien Una abertura Va Buenisimo Que la espero Buenisima se saque Seguro Siempre hasta la raqueta lo mas atrás que pueda Si tiene mucho recorrido Bien Bien atrás Bien 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 Saca usted Cuatro ocho Saca Buenisima se saque Sigue Bien No pasa nada Va Va Vista la paredes Si Ja No bueno Se empone que es Si Va Bien 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 atras Hacia adelante Bien atras Hacia adelante Bien Bien Si la pelota viene muy cerca a mio Me voy un paso para atras Siempre de que es la pelota Bajo Para atras Para atras Excelente Para atras Excelente Bien Se gaste Bien 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 Buenisimo Bien Hasta Bien ¡Bien! ¡Soy muy silvísima esa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¿Puedes jugar todo lo que tienes que saltar acá? ¡Bien! Ahí lo mejor es. ¿Es una que me quede fácil? ¡Fortito! ¡Sí! ¡Ya! ¡Muy bien! Entonces, si no ves que te vas a caer botas acá, que tienes una pelota fácil, la tocada, ¿no? ¡Muy maldad! ¡Sí! ¡Nada! ¡Sí! ¡Nada! ¡Sí! ¡Vamos para verte! ¡Está bien! ¡Se te deja! ¡Se correo! ¡Se correo! ¡Bien! 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 Bien la dejo acá a mi Bien 1, 2, 6 Buenisimo se saque Llegaste eh Bien Me senté acá el botón Eso Ay Llegaste malvado Ay Me dejo que no estaba bien La gente de la cinta Pero mira Ya no hiciste correr hasta allá Puedes ir de vuelta arriba Pero esta bien es eso Me dejo que el tema de la cara Va Contra el señal Ahí va Sigue No No pasa nada Está bien Llegaste Bien 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 Llegado Bien 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 Braviaso si ah 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 bien muy bien ah 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 para ah la la a a p si se tiran despacito siempre te pego un poquito y que pesa otro otra forma de hacerlo para atrás bien llegaste bien 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 ultimo dos de cambio de jugador vamos no pasa nada si me la tiro aca la pelota le pego para aca me la tiro aca adelante eso, perfecto yay ah yay ah 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 ah